Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien el día de hoy que es lunes 30 de septiembre y son las 6.50 de la mañana, 10 para las 7 de la mañana vamos a mi trabajo porque me van a prestar un carro de canal porque pues el carro de nosotros está en el taller, los dos en el mismo taller ya ni modos, de aquí a diciembre sin carro no, vamos por un carro prestado porque hoy tenemos que ir al hospital ahora si al hospital, hospital a darle de alta al bebecito, bueno a medias porque necesita sus vacunas y prueba tamiz creo vamos a ver que nos dicen, eso y vamos a ver también el papeleo del registro civil entonces vamos primero a tomar el transporte público oigan, por cierto déjenme contarles de que el día de ayer, bueno hoy en la madrugada como a las 3 de la mañana escucho un ruido de los perros y resulta que tenían un clacuache ahí los perros ahí en la boca lo bueno que no lo mataron, se hizo el muerto nada más oigan el autobús estaba lleno de trabajadores de Pemex así que pues no pude grabar, estaba llenísimo el carro bueno el autobús, al parecer a esta hora hay mucho tráfico de personas hay mucho movimiento bueno pues estamos madrugando pero ya casi llegamos, es solamente un tramito que hay que caminar listo amigos, ya estamos en un carrito rumbo a la casa para traer a Gaby y luego al hospital, tardé tantito porque les digo de que hay mucho tráfico de personas o sea, no trata de personas, de que hay muchas personas transitando en la mañana porque pues, pues si mucha gente entra a trabajar muy temprano pero ya, ya vamos rumbo a la casa les digo que no están muy lejos de acá las cosas son las 7.50, ya es tarde, ya son 10 para las 8 vamos a ver, vamos a probar suerte porque es lunes es un hospital, yo sé que hay mucha gente vamos a perder ahí todo el día yo creo pero ojalá que resulte favorable y no nos hagan tanto de pancho vamos a ver Música Ya le pusieron su vacunita, le pusieron dos vacunitas nada más, el tamiz que es en el talón. No, esa es una prueba, ¿no? Prueba de tamiz. Pues sí, no, falta que le vayan resultados. Y la de, ¿cuál era la otra? La de hepatitis. La de hepatitis en su piernita, estaba gigante esa... Esa vacuna. Esa jeringa, sí. Ya estuvo llorando tantita y salió sangrecita, pero ya. Es que ya se durmió. Ya se durmió, ya se cansó de llorar. Y quedó pendiente una, ¿no? Sí, la de la marquita del brazo. PSG, ¿cómo se llama, no? No, RBG algo así. Bueno, faltó una nada más porque dice que tiene que haber ocho bebés para que la hagan. Y nada más hay dos. Entonces nos van a marcar para ver cómo se la aplica. ¿Qué puede ser esta semana? Yo creo. Yo creo que a lo mejor. Sí, será que nazcan seis bebés más. Pues de acá el viernes a lo mejor. Bueno. ¿Y ahora vamos? ¿Estamos dentro de los primeros? Sí. Ahora vamos a dar una vuelta a ver si lo podemos registrar. Vamos al parque, amigos. ¿Cómo ven? No es cierto. Voy a hacer unas compras de alimentos. Están recogiendo ya los adornos de septiembre. Porque ya sacó septiembre. Bueno, amigos, ya regresamos de la vuelta de la vacuna. Son las 12, ¿no? Sí. Mediodía. Mediodía. Y le toca su baño a bebecito para que ya se acuestre en el climita. No lo podemos registrar. No, no lo pudimos registrar porque me dijeron que todavía no. Que la siguiente semana. Entonces está pendiente todavía el sin nombre. El recién nacido Ruiz Solano. Ruiz Solano. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues le compramos poquita ropa Y dije, vamos a ver Y pues sí le cabe la más chiquita Entonces, y la chiquita le queda grande todavía Entonces va a estar un ratito ahí con cambios de ropa aún Entonces hay que lavarle su ropita de mientras en lo que crece O en lo que compramos más ropa Entonces vamos a lavar su ropita de mientras Pues vamos de regreso al trabajo, amigos Ya me está marcando que si voy a rezar a trabajar todavía o no A veces días así me dan ganas de renunciar Y a decir, ay, que renuncio Pero pues no puedo renunciar ahorita, ¿no? Tal bebecita apenas Pero, no sé Uno lo piensa, ¿no? Pero bueno En otros asuntos Pues vamos a dejar el carro de regreso Y a entregarlo ya Porque pues Fue un préstamo nada más de un momento Hace mucho calor Son las 2 de la tarde Y pues vamos a ver cómo nos va Qué nos dicen Qué es lo que quieren Qué es lo que requieren Probablemente quieren que regresen a trabajar mañana Vamos a ver Vamos a negociar Vamos a ver qué se puede hacer Bueno, amigos Ya fuimos al trabajo Llegamos a un acuerdo intermedio Entonces A partir de mañana tengo que venir a tomar su trabajo Porque tengo que checar mis entradas Mis salidas Y parece que viene un día un poco especial en la semana Entonces también es importante sería mi presencia Pero en lo que cabe Yo creo que estamos en unos buenos términos No tan demandantes Normales Entonces este En eso andamos Ya le marqué al mecánico rapidito Y me dijo de que Según Según Ya está Nada más de que falta probarlo Entonces En espera de que él me diga Que ya está listo Para ir por él Pagarle Y ya trae el otro carrito Va a ser el rojito El otro Es tema Es tema prohibido por ahorita ¿No? Ese no se habla No se habla Como él no se habla de Bruno Así también No se habla Delphi No, no, no Y ya Gaby Me está esperando con el bebecito Lo bueno es que Hicimos dormir al bebecito Antes de que yo saliera de la casa Entonces Ahorita está descansando Gaby Pues está también descansando O eso espero Y pues ya llegó ahorita a la casa Para que comamos algo Porque pues ya es tardecita también Y el calor está En su punto amigos Son las 2.50 Son las 3 de la tarde Y por cierto Vengo en este carrito Porque me va a dar un ride Este de Esteban Vino nada más a traer una comida Y ya nos vamos ahorita Por eso vengo de copiloto No vengo manejando Y el sol está en su punto amigos En su punto Y ya nos vamos a dar un ride Y ya nos vamos a dar un ride Y ya nos vamos a dar un ride Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y este que es como un curtido Es rábano con cebollita Y trocitos chiquitos de chile Entonces eso nada me lo voy a comer yo Porque Baby no lo puede comer Entonces nada más caliento las tortillas Para mí Un poquito de tostaditas horneadas Para Gaby Calentar unas tortillas Normalmente compramos más tortillas de la cuenta Para nada más calentarlas y no estar comprando Cada rato Porque se nos olvida Si Y los echan a perder Tiene No desde que te fuiste Desde las 2 Desde las 2 se durmió Desde las 2 se durmió Y no se quiere levantar Son las 6 y media Ya le di chichita Nada más medio tomó Y se volvió a dormir Pero Porque lo vacunaron Ajá Hoy lo vacunaron Le pusieron su vacunita De la hepatitis Y a lo mejor se siente mal Por eso no se quiere levantar Pero si comió bastante antes de dormir Si Se tomó una onza de lechita Y se tomó Y tomó pecho también Y ahorita ya le intenté dar pecho Pero no No quiere Es más su sueño Parece que se estuviera riendo Pero ya También ayuda aquí en la cocina Está viendo como lo hace su papá Bueno Ahora si A las 7 y media de la noche Después de una hora De bebecito Me queda viendo Vamos a comer Carne asada Con Como se llama Lechuga Aguacate Tomate Pepino Limón Aquí tiene rabanito Cebolla Chile Que hay un bebé Que me queda viendo Y cabina más Con Lechuga Queso Queso Pepino Y la carne Y las tostadas Hornilladitas Yo Con tortillas Y Esta es una mira El bebé ¿Ya? Tú me dice Tú me dice Quieres comer Gabi dice Que ya tiene hambre Entonces vamos a cocinarle Unas Quesadillas Que es Quesillo Con Quesillo Con tortilleras Y Para mí Yo creo que con un hot dog Me voy a comer Un par Dos hot dogs Dos perros calientes ¿Dónde estaba la tortillina? Aquí está la tortillina La tortillina Es de mala marca Bueno Bueno, no La marca es tía Rosa Pero las tortillinas Son tortillas Hechas de harina A diferencia De las tortillas No normales Que comemos Que son hechas de maíz Entonces Esas son las tortillinas Necesitamos Este Tratencito Y Tengo también Que lavar Algunos trastes Porque Los trastes De la Comida Los dejé ahí ¿Será que lavo trastes rápido? A ver Yo creo que Mientras cocino Arreglo un poco Los trastes de acá Porque si no Se me van a Amontonar Y si puedo Más tardecita Ya voy a lavar Porque si no La amiga Ya tiene hambre Entonces no voy a dejarla Tampoco mucho tiempo Sin comer Dice que le están No más hambre ¿Será por la leche materna? Creo que sí, ¿no? Se han de alimentar Al bebecito Y a lo mejor Incluso los nutrientes También se le están absorbiendo Bueno De todos modos Vamos a prepararles Sus ¿Quesadillas? No Sí, no Porque son queso Voy a decir Dobladas de quesillo Pero no Y yo me preparo Dos hot dogs Yo me voy a preparar Dos hot dogs Vale Primero Extendemos Las tortillinas Donde haremos Las dobladas Quesadillas Porque son de queso Bueno Quesillo Dicen queso de Oaxaca Pero bueno Entonces Haremos el quesillo Y lo desmenuzamos En trozos Más pequeños Porque al momento De estar caliente Se va a fundir Entonces Tenemos que Deshebrarlo Pues ahora también Dicen queso de hebra Un poco de quesillo Normalmente yo le pongo jamón Pero Gaby Nada más dice Que como no puede comer jamón Solamente Pues de quesillo Y recordemos que el quesillo Es un producto derivado Del lácteo Un poquito más Así ya creo Y ya tenemos Una Vamos al fondo Y preparamos la siguiente Que por cierto amigos Déjenme les cuento De que Por si no quedó claro Mañana tengo que ir al trabajo Ya voy a empezar a ir Todos los días Porque tengo que checar Mi entrada Al mediodía De ahí Si no hay nada Que realmente Amerite mi presencia Yo me voy a ir Y regresaré Como a las Ocho de la noche Recemos que el noticiero Es a las ocho y media Para Ver que todo esté bien Que no falte Alguna cosa Que no haya cosas pendientes Y Este de Y sacar la operación Y ya A las nueve Checar mi salida Y listo Y Mañana obviamente Pues como no tengo el vehículo Pues tengo que ir En urbano Ya me marcó El mecánico Bueno Me marcó Mando mensaje Me dijo que el carro Ya estaba listo Pero Yo estaba durmiendo A esa hora Como a las cinco Entonces ya no voy a dar tiempo De ir por él Porque Este de Iba en urbano Iba a caminar un montón Y pues no No voy a dar chance De ir por el vehículo Entonces mañana Con calma voy a ir Y bueno Ahora Vamos a Calentarlo Ya tenemos Nuestras tres Quesadillas hechas Vamos a calentarlo Bueno Lo que tenemos Es este aparato Para poder encenderlo Listo Tenemos nuestra Parrillita Encendida Y Comenzamos A colocar Poco a poco Nuestras quesadillas En lo que se calienta Y también Yo voy a calentar Unos jamoncitos Y las salchichas Para mis hot dogs Mis hot dogs Dame vuelta Porque aunque no seamos aceite Se puede pegar En el sartén Entonces Hay que estar Constantemente Moviéndolo Aunque sea Fuego bajo Y en lo que se calienta Tanto Vamos a Hacer los Panes de miensas Un pan Con mayonesa Para hacer los hot dogs Aquí sobró Uno de la bolsa Anterior Y voy a agarrar Un pancito De estos Porque me prepararé Dos Dos Hot dogs Perros calientes Uy que se me cae Y listo amigos En la sección de cocinando con Junior Tenemos Unas quesadillas Tenemos Unos hot dogs Con jamoncito Como base Café con leche Y el té de manzanilla Con anís Para Gaby Listo Un pedido más De la cocina de Junior No me convence mucho Cocinando con Junior No sé Estamos trabajando en eso Estamos trabajando en eso Estamos trabajando en eso No sé De la cocina de cycling Uncilo Cho Sl Mater Gracias.